generando imágenes sobre un videojuego. Esto sucedió en China y para que nos sigan en redes sociales es un espectáculo increíble. Es lo que viene yo creo que a superar o a sustituir a los juegos pirotécnicos Marlene y Miguel Ángel. Esto es mil quinientos drones conformando imágenes en movimiento a la mitad de la noche en la presentación de un videojuego que simplemente al final cuando cuando realizan este código QR lo que tú podías hacer como ciudadano es grabar y enfocar el código como tal en el cielo y ya tenías descargado el juego en tu dispositivo móvil. Es lo que le sigue en el tema de publicidad y Shanghai está dando el ejemplo. Qué raro, qué raro que Shanghai. Hay que también recordar algo que para los próximos Juegos Olímpicos Japón prometió que se va a observar la tecnología. Me imagino que sí. La mejor tecnología del mundo. Maestros en ello. Y que mencionan que será algo espectacular jamás antes visto en unos Juegos Olímpicos. No lo dudo. Y más que tuvieron un año en confinamiento para ajustar lo que tenían y más mejorar. ¿Se acuerdan cuando terminaron los pasados Juegos Olímpicos? Sí. Ajá. Al último, al último cual fue.